Ahí está Lorena, ella se vino a poner a prueba porque practicó en otra autoescuela, me dijo Chango, pero me gustaría probar entre vallas. Yo estacioné entre autos, re bien, pero quiero ir al examen y ver cómo lo aplico. Muy bien. Y ahí gira todo al aire, para allá. Bien, muy bien Lorena, muy bien. Dejala que quede paralela y listo, dale. Un poco más, eso, dale, dale, listo. Uno, dos, al centro. Ah, espectacular usted, le enseñaron muy bien. Muy bien, listo, ahí está. Perfecto, salimos. Bien Lore, ¿eh? Es mejor, esta es la de espejito, ¿viste? Vamos, salí. ¿La valla? Bárbaro, claro, valla completa. Y porque después regulás el espejo. Porque ese de todo para un lado, te dicen, como decía ella, ver un poquito más esto. Dice, de la valla, ve un poquito más acá, hasta que se alinee el espejo. Yo prefiero que la alinee... Vamos, salimos. Y entran en diagonales lo mismo. Vamos, de nuevo. Porque el auto se abre así como un abanico. Entonces, este espejo, al abrirse así el auto, y ustedes ven un poco más, queda ahí, ¿ve? En cambio, nosotros entramos en diagonal. De esa manera, no es más fácil alinear el espejo. Para los principiantes. Si vos no sos principiante, estos videitos no te van a servir. Bueno, chau chau. La dejamos a Lore. De nuevo. ¿De nuevo? Sí. ¿Ves? Vibra el embriague. Suelto. Y subo la pendiente, digo. Bueno. Una más y nos vamos. Y nos fuimos, bien. Y ahí tocás el acelerador. Y vas a poner tercera al centro. Y para arriba. Eso. Y ese tercero. Y ahora vamos a hacer un rebaje allá, ¿ves? Sí. Entonces, levantá el pie del acelerador. Sí. ¿Ves? ¿Ves cómo va frenando el auto? Empezá a acariciar el freno, sin tocar el embrague nada. Sí. ¿Ves? Y ahí ya vas tocando un poco más el freno, y ahí haces un rebaje, ¿ves? A segunda. ¿Ves? A la izquierda. Sí. Esto es lo bueno, porque hay semáforos, ¿eh? Tenés otros autos, ¿eh? Tenés otros autos.